Ya está en el aire Juan Manuel Cao, a fondo. Muy bien, uno de los agitadores profesionales en las protestas universitarias contra Israel es un activista procastrista más ferviente, uno de los más fervientes de los últimos años. La conexión no es menor, pues se trata de uno de estos activistas que defiende posiciones bastante radicales, bastante antinorteamericanas, es un movimiento que ya de por sí, este estudiantil, ahí se han dado bastantes muestras de radicalismo, al punto de que el propio presidente Biden se ha quejado del antisemitismo inexcusable presente en estas demostraciones. Vamos a analizar el vínculo que hay entre Cuba, algunos de los agitadores, este agitador en específico, y demostrar que no es casual. Muy buenas noches, bienvenidos a fondo. Bueno, y quién mejor que Helen Martínez, directora de ADN Cuba. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cao. Tengo entendido que has hecho una investigación sobre esta persona a la que he hecho referencia en la presentación, ¿no? Sí, y no solamente sobre esta persona que te referías, que se llama Manolo de los Santos, que es uno de los codirectores del foro del pueblo, The People's Forum, que es una organización que tiene su sede en Nueva York y que recibió en el año 2018 12 millones de dólares de un magnate de la tecnología que se llama Neville Singham, que le vendió su compañía china por 168 millones de dólares, y entonces ha creado como todo un fondo filantrópico para todas estas causas radicales. Neville Singham, el que le da los 12 millones a Manolo de los Santos, es un hombre que ha defendido a Mao, a Chávez, a Castro, o sea, you name it. Todos los regímenes autoritarios y los dictadores, él los ha admirado. La investigación que yo publiqué ayer va más allá del foro del pueblo y de Manolo de los Santos, que fue arrestado además el miércoles. ¿Por qué fue arrestado el miércoles? Bueno, por parte de esta, una confrontación con la policía, porque esto ya ha caído en los disturbios, en el vandalismo, el domingo sale la noticia en el New York Post, donde ellos hacen todo un perfil de Manolo de los Santos, donde él en el foro del pueblo, en su sede, agitando a un número de más o menos 200 activistas, les decía vamos a darle a Biden un verano caliente, y hay que ir para allá, y no podemos como, tú sabes, amedrentarnos. Es el momento del arresto, ¿no? Sí, y ellos son los que toman entonces el Hamilton Hall de la Universidad de Columbia, que hemos visto todas esas imágenes rompiendo vidrios, etc. Entonces, ahí de alguna manera se hace popular en lo que son los medios anglosajones, esta persona que es tan conocida por nosotros en la comunidad, porque es el que recibió a Díaz Canel. Totalmente, y ha estado en La Habana. Muchísimas ocasiones. La primera vez que yo lo tengo documentado en La Habana es en el año 2006, jovencito, que va con los Pastores de la Paz. Los Pastores de la Paz sabemos que es una organización que funda a Lucius Walker, que ha defendido también la liberación, ha pedido la liberación de terroristas domésticos radicales, que existieron hace muchos años, que fueron responsables de la muerte de policías en este país. Que han hecho una caravana anual, lo hicieron durante mucho tiempo, que pasaban un autobús escolar por la frontera, con ayuda, tomaban un show tremendo. Pastores por la Paz lo conocieron. Pastores por la Paz, Pastores por la Paz, tengo el nombre aquí, está bajo una organización que se llama Fundación Interreligiosa, la organización comunitaria. Es un grupo de personas de la teología de la liberación, y así es como llega este individuo a Cuba, a Matanzas, a estudiar dentro de este... Ah, ¿el estudió en Matanzas? Vivió en Cuba durante muchos años. Dice en una entrevista que él da en un medio de estos de Izquierda, Truth Out, creo que fue de donde tomé esta entrevista en particular. ¿Él es dominicano, no? Él es dominicano, pero llega pequeño al Bronx. Y entonces, él dice que se entre... O sea, que estudió en Cuba la lucha... la lucha de clases y de movimientos de liberación, ¿no? O sea, se afonó a unas escuelas de adoctrinamiento que hay para América Latina. Perfectamente. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, él se ha dedicado a llevar delegaciones y delegaciones de estudiantes. Y voy en particular al 2023, Kao. En el 2023 viajaron 450 activistas de Estados Unidos, de organizaciones que se han documentado, que están detrás de estas protestas ante Israel a través de Estados Unidos y en los campos universitarios, que lo ha documentado el Wall Street Journal, el New York Post, lo ha documentado el New York Times, y el ADL, la Alianza de la Liga Difamatoria. Ellos han... O sea, mucha... La prensa americana, esto es una de las historias más importantes ahora mismo en este país. ¿Quiénes están financiando a estos movimientos? ¿Quiénes están detrás de esto? Entonces, muchas de estas organizaciones, yo me di a la tarea de buscar los nombres y empezar a cruzar datos, ¿no? De quiénes eran estas organizaciones y empecé a recuperar, a recopilar un montón de artículos de prensa en la prensa cubana, en la prensa marxista, en inglés, que existe aquí como Liberation News, Red Nation, y me doy cuenta que en el 2023, abril del 2023, el grupo de la juventud palestina, el Palestinian Youth Movement, que es uno de los que está detrás de esta protesta y de los que ha puesto toda esta propaganda antisemite en Nueva York, que ahora hay mucha controversia, Black Lives Matter Grassroots, otro grupo, los socialistas, el movimiento socialista para la liberación, todos estos grupos que se han documentado viajaron a La Habana en una delegación, 150 activistas que pertenecían a estos grupos, a talleres de activismo de base, de aprender de los movimientos revolucionarios, y luego en mayo, Manolo de los Santos, por medio del Foro del Pueblo, viaja 300 más, o sea que entre abril y mayo, viajaron desde Estados Unidos, 400 activistas de grupos de ONG, de grupos de 5103, de non-profits, que están detrás de estas protestas a través de los campos, y no solo estos, de los más radicales, pero me gustaría poner un poquito en perspectiva la magnitud de esto, este primer viaje te comento es en abril, pero recordemos que en febrero, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán estaba en La Habana, y el 25 de febrero, el embajador de La Habana en el Líbano, se reúne con Hamas, y no solo con Hamas, los directivos de Hamas, se reúne con el director de Relaciones Públicas de Hamas, febrero pasa marzo, y en abril ya empiezan todos estos activistas de Estados Unidos a viajar a Cuba, y en octubre, abril, mayo, y en octubre viene la masacre de Hamas, exacto, en Israel, después del 7 de octubre, el 23 de octubre, ya estaba Manolo de los Santos en La Habana, en una de estas protestas a favor de Palestina, el lunes vimos aquellas protestas que hubo en la Universidad de La Habana, en las escalinatas, ¿verdad? Por Palestina. ¿Tienes la imagen atrás? Bueno, ahí está, ahí se puso en una pantalla gigante un mensaje, en inglés, de uno de los activistas que está en el encampment de NYU, de la Universidad de Nueva York, enviándole un mensaje a La Habana, gracias por el apoyo, por la solidaridad, en vivo, un país que no tiene ambulancia, que la gente no tiene dinero, con pantalla, en vivo, manifestaciones, y, ¿quién está pagando esto en La Habana? ¿El régimen? No, no, el régimen tiene enviados permanentes del Frente para la Liberación de Palestina, que es una organización terrorista por la comunidad europea, por Estados Unidos y por Israel, lo reportamos a principio de este año, porque ellos hicieron nuevamente la Operación Verdad, donde reunieron a toda la izquierda latinoamericana, y fue TV BRICS, China, fueron representantes de los medios que apoya a Hezbollah, y se reunieron en La Habana, y ahí estaba. Esa operación verdad es una réplica de, en el año 59, lo que hizo Fidel Castro, porque lo estaban acusando de que estaba, los fusilamientos eran en televisión, para implantar el terror, y sirvió de preámbulo a la intervención de la prensa libre, al cierre de periódicos, al cierre de estaciones de radio, etcétera. Yo te invito a ver a Manolo de los Santos, en el 2017, donde ya él no, no es solo que está hablando de Cuba, de la maravilla de Cuba, sino de trasladar Cuba, de convertir a los Estados Unidos en una nueva Cuba. I'm here to talk to you about Cuba, but I'm more interested in talking to you about what Cuba means, or what Cuba can teach us, for what we need to do in this country. People talk about Cuba, yes, the health care and their education, that is fantastic. But what does that mean for the people of the United States, when you don't have universal health care? When housing is not a human right in this country. Where having a job is not a human right. That's when I say, if Cuba is good for anything, it's to talk to our people about another world that is possible. Imagínate el delirio que viven estas personas. Mira, una de las razones por las que él es tan fácil a la inteligencia cubana, porque obviamente cuando él viaja allá, la inteligencia cubana es la que los recibe porque es el ICAP, que sabemos su directivo, es uno de los reyes avispa. Y todos los agentes de la inteligencia que se han quedado, siempre lo han dicho, el FBI ha tenido reportes, de que un alto porcentaje del ICAP son agentes de la inteligencia, que son los que reciben estos activistas para reclutarlos, para buscar información, etc. El ICAP es... Y lo vamos a ver, por cierto, voy adelantando, el 17 de junio voy a hacer un reportaje súper amplio sobre cómo funciona todo el Ministerio del Interior, cómo funciona la DGI o DI en estos momentos. Y el ICAP pertenece al Ministerio del Interior y pertenece a la DGI y es un organismo, por supuesto, de la inteligencia. Exacto. No hay dudas de ninguna clase. Y no les es difícil reclutar porque las afinidades ideológicas que hay en estos momentos, en este país siempre ha existido, pero en estos momentos, la afinidad ideológica que hay en gran parte de la juventud, producto de las academias, de los profesores que hay en estas universidades, promoviendo todas estas teorías que han destruido a la humanidad, es muy grande. Entonces les es fácil viajar a 450 activistas que ideológicamente tienen afinidad y que evidentemente serán personas que tendrán la instrucción de una universidad, pero no son personas educadas, no son personas que entienden realmente de política exterior y que les han lavado el cerebro y ellos... No hay nada más fuerte que la motivación ideológica, para estas personas, además del ego de estos muchachos que de repente tienen un propósito que antes no tenían, que ven en la televisión... Ahí está poniendo un entrenamiento de los estudiantes para enfrentarse a la policía, grabado con dron. O sea, esto no es espontáneo, ¿eh? Esto no es espontáneo. Y además, algo que veníamos diciendo y ya todo el mundo lo está aceptando, pero al principio parecíamos que eran unos cubanos de Miami de Lerando, de que detrás del antisemitismo, si quieres decir antisionismo también, vaya si no te gusta la palabra antisemita, yo sí creo que son antisemita, detrás de todo esto hay un ingrediente ideológico que en algunos casos pesa más que la disputa religiosa y más que la territorial. Esto es... Es muy difícil hoy por hoy encontrar a gente de izquierda más o menos radical que apoye a Israel. Eso es algo muy difícil. Vamos a una pausa, si me permites. Y me gustaría, bueno, primero este trabajo tan importante que hace desde ADN Cuba y esta investigación que desborda, por supuesto, la figura del señor de Santos. Quiero preguntarte a qué fue Miguel Díaz-Canel a Moscú, porque aquí el tema no es Cuba ya, sino los vínculos de Cuba. ¿Quiénes son? Dime con quién conspiras y te diré quién eres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?